La final de la Eurocopa entre España e Inglaterra se podrá ver en una pantalla gigante instalada en la Playa de la Calzada el próximo domingo 14 de julio a partir de las ocho y media. Gracias a la iniciativa de la delegada municipal de playas Carmen Pozo, los saluqueños y saluqueñas podrán disfrutar de este partido de la selección española en su camino hacia el título europeo. El evento funcionará de manera similar al cine de verano, por lo que aquellos que deseen disfrutar de la gran final pueden llevar sus sillas y toallas para sentarse si así lo desean. Carmen Pozo ha subrayado la importancia de mantener la playa limpia y respetar las indicaciones del personal de seguridad y limpieza. El objetivo es que todos disfruten de esta experiencia de manera segura y respetuosa con el medioambiente, ha concluido. Por ello la proyección del partido contará con un dispositivo especial de seguridad al que se sumará un dispositivo especial de limpieza para recoger los residuos generados. Estoy muy contenta de anunciar que este domingo vamos a tener en la playa una pantalla gigante para retransmitir el partido de la final de la Eurocopa de España-Inglaterra. Invitamos a todos los saluqueños y los visitantes que se encuentren en nuestra ciudad que acudan a la playa de la Calzada. A partir de las ocho y media estaremos allí con la pantalla ya preparada y todo listo para ver el partido, que empieza a las nueve, como ya sabéis. Espero que se reciba esta noticia con bastante alegría porque creo que es un evento único, hace 14 años que no hay una final. Y bueno, esperemos que España gane y pasemos una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!